Tenemos, por supuesto, como siempre, a nuestro compañero Juan Martínez. Buen día, Juan. Buen día, Virginia. Buen día, Daniel y todo el equipo de Lo Que Hay y de los oyentes de Radio Capital 91.3. Recorriendo la ciudad de La Plata una mañana bastante linda. Está saliendo el sol, se está poniendo lindo. Y lo que se está poniendo lindo y picante es en la puerta del Consejo Escolar de la ciudad de La Plata, en la esquina de 2 y 42. Te explico por qué. Porque se llegaron padres de los alumnos de la Escuela 108 de Ignacio Correa. Si yo te digo que no pueden tener clases porque hay pérdida de gas, porque el pozo del baño se desbordó y porque desde el Consejo Escolar no hacen nada, ¿qué me decís? Que no me extraña. ¿Qué querés que te diga? No, no se extraña, ¿no? No. Y te hago una consulta aparte. Si estamos en la calle, yo estoy en la vereda, y veo una discusión. ¿La puedo firmar? ¿Hay algo en la vereda? Es una discusión que está haciendo pública porque está en la vereda. Por ahí no firmar las caras, qué sé yo. Les voy a pedir que no lo suban. Es lo que me pidió la persona. Escúchenlo ustedes, si lo quieren poner al aire, estamos todos derechos. Estamos informando a la población de lo que está pasando. Pero al respecto, vamos a hablar con uno de los padres. Juan, buen día. Estamos en directo para ver lo que hay, para Radio Capital, la 91.3 en La Plata. Se llegaron hasta el Consejo Escolar de acá en La Plata porque son padres de los alumnos de la Escuela 108 de Ignacio Correa. Estamos en septiembre, 12 de septiembre. Decime que los chicos pueden ir al colegio, que tienen clases todos los días. No, qué tal, buen día. No, no es así. Sinceramente no es así. Los chicos no tienen las clases, que tienen la continuidad pedagógica. Y bueno, por eso estamos acá en realidad, para tener la continuidad, para que tengan las clases con normalidad. ¿Por qué no tienen clases? ¿Por qué no tienen docentes? ¿Por qué faltan los docentes? ¿Por qué hacen paro? No, en realidad faltan obras, por eso llegamos acá al Consejo, porque estamos cansados de hacer reclamos, donde la escuela, como te decía hoy, tiene un pozo de baño que se hizo hace 30 años para 30 chicos y hoy tiene 180 personas que usan ese mismo pozo, se la pasa rebalsado. No se acercan del Consejo a darnos una respuesta. La escuela necesita obras en general, electricidad. En conjunto hay un montón de cosas que te podría enumerar que hacen que muchas veces no tengamos clases. Lo del pozo del baño es algo increíble, que no podemos entender que no tengamos la posibilidad de que, bueno, se rebalsa el pozo. Los chicos tienen un patio que no se puede usar porque el pozo del baño está rebalsado y eso hace que las clases se reduzcan a media jornada cuando es una escuela semirural y las clases son de doble jornada. Después tenemos... Al ser de doble jornada también los chicos van a almorzar, almorzan y toman la merienda en la escuela. Exacto, eso es otro de los puntos centrales que tenemos problemas en las instalaciones de gas, hay pérdidas, hay, bueno, desajustes en la cocina y un montón de cosas que hacen que no se puedan dar la continuidad de las ocho horas de clases y, bueno, las familias se han cansado de estas situaciones, por eso estamos haciendo el reclamo, que se acerquen, por favor, las autoridades a la escuela de 108 Correa, que es súper necesario para poder garantizar que los chicos tengan realmente la comodidad que se merecen para... Sobre todo, ya te digo, lo del pozo del baño, bueno, es algo lógico, pero la comida, que es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, donde hoy no hay una cocina funcionando, donde no se da la continuidad diaria que se necesita. La otra consulta, Juan, tengo entendido que también son los padres los que están trabajando en el colegio, o sea, no pertenecen a educación. Si les llega a pasar algo, nadie se hace responsable. Mirá, y ahí ya es más delicado, no tengo bien claro qué pasaría si habría un accidente de un padre trabajando dentro de la escuela, no sé qué pasaría, sería tristísimo, porque todos los padres ponemos, muchos más que no están acá, que están trabajando desde su oficio o de su tiempo para que la escuela tenga un mantenimiento que el Consejo no nos garantiza. Para finalizar, me decís que hay padres que están trabajando en el colegio, que tienen su oficio y están ayudando a la cooperadora del colegio. Pero acá tendrían que estar los representantes del Consejo Coral, el presidente, el vicepresidente. ¿Los recibieron? Mirá, nosotros, estaba claro que íbamos a venir hoy, acá a 2 y 42, a hacernos presentes, y realmente no quiero ser muy drástico, pero una falta de respeto, que nadie nos espere, nos reciba, una autoridad de acá del Consejo, no hay nadie, no hay nadie literal, vos lo viste, y bueno, hasta que no nos den una respuesta, no nos vamos a ir de acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo que me decía el padre, Virginia, viví una situación que es la primera vez que vivo desde que hago periodismo. ¿Qué pasó? Salió una empleada, ¿qué pasa? Los padres los habían invitado a subir porque los iban a recibir. Cuando subieron, al primer piso, acá al Consejo Escolar, les dijeron, son alrededor de 20 padres, les dijeron que iban a entrar a la reunión, podían entrar tres nada más. Y ellos agarraron, como claro, para informarle a los demás padres que están en Ignacio Correa, cuál es la situación acá, empezaron a filmar. Ellos mismos hicieron un video, los subieron a las redes de ellos. A los minutos sale una empleada y empezó a discutir con los padres, a pelearse con los padres. En un momento, cuando yo veo la discusión, prendo el teléfono, empiezo a grabar, me dice, no me filmen. Le digo, perdón, estoy en la calle, soy periodista, vos sos empleada pública, estoy en la calle, ¿te puedo filmar? No me podés decir que no. En un momento se largó a llorar. Siguió la discusión con los padres. Se largó a llorar y se metió dentro del Consejo Escolar, pidiendo, por favor, que no subiéramos ese video, que no se hiciera público, porque la podían llegar a echar. O sea que... salió a ella a pelearse con los padres, pero para pelearse sí pueden, no están, pero para ir hasta el colegio y ver la situación del colegio y que las 190 personas que están en el establecimiento puedan ir a clase y los chicos puedan concurrir, no están. Es una película que ya la vi. No, 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 no. Me dejás... Me dejás... En principio creo que no debería ser la empleada, habrá que ver el rango que tenía, pero si es... Asesora. Ah, bueno, entonces no es empleada. Entonces no es... Cuando le preguntaron el cargo, dijo asesora, de ahí a que sea asesora. Bueno, si... Viste, hay mucha diferencia. Si vos te... En última instancia, si te autodenominás asesora, aguantá también y hacete cargo de lo que implica esa función. Claro, lo que pasa es que ella se enojó, se ofuscó cuando vio que la habían filmado y se vieron el video instantáneamente. Los padres lo hicieron para demostrarle a los demás padres, como te dije, de que... No sabía... Se estaban por recibir acá en el Consejo Escolar. Después salí a la calle y decían, no me filmes. ¿Sos empleada pública? Estoy en la vereda, no estoy adentro del establecimiento. Ella sí estaba en la puerta, o sea, ahí en la entrada, pero yo no estaba adentro del establecimiento. Si estoy adentro del establecimiento me puede decir que sí, que no la firme. Pero afuera, estoy en la calle. Es como se lo dije en el video. Si querés, después le pueden poner el audio ese. Sí, 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 sí. La verdad me quedé muy indignado. Así deben tratar a todos cuando vienen a quejarse acá al Consejo Escolar. A ver, a ver, lo compartimos, Juan. A ver si es este. No, no, no. Así. ¡Ay, qué suerte! Yo no estoy afuera. ¿Ves? Me sigue filmando. ¡Firmar! Soy periodista. Soy periodista. ¡Pardoname! Soy periodista. Yo soy periodista. Yo no quiero que me filmes. Soy periodista, estoy en la calle y en un establecimiento público. Yo no quiero que me filmes. Estoy en un establecimiento público. Yo lo único que les pido a ustedes es que no me pueden ir a dar el trabajo. Yo no lo que les pido a ustedes. Esas son las respuestas del Consejo Escolar. Ellos son violentos con nosotros todo el año porque no solucionan nada. Y ahora nos están violentos a nosotros. Sí. La señora no paró de agredirme. Yo abro la puerta. Abro la puerta. Hablo. Estar con firmeza y decir lo que te corresponde no es agredir. No es agredir. a dar ese actado se la iban a pasar por WhatsApp. Pero de golpe salió esta chica y ahí sí, bueno, prendió la mecha. ¿Se entendés? Sí, sí, sí. Casi explotaba todo porque la verdad estaban bastante nerviosos los padres. No están preparados para dar respuestas, evidentemente. No tienen elementos para dar respuestas, por lo tanto, es muy fácil que se te vaya de las manos la situación. Claro, pero también lo que me llamó la intención es que me van a echar. Eso es lo que no me cierra. Habrá que ver, claro, cómo es la dinámica ahí dentro del Consejo. Eso no lo sabemos nosotros. No, y seguramente, ¿sabés qué pasa? Si tratamos de hablar con el presidente del Consejo Federal va a decir la culpa no es mía, la culpa es de infraestructura. Sí, estamos acostumbrados a esa respuesta ya. Seguro le van a dar esa respuesta, o le van a decir bueno, sí, vamos a trabajar con los alumnos dentro de la escuela van a trabajar. No, los fines de semana. Oh, sí, bueno, sí, van a estar... ¿Deberían? 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 Sí, o sea, tenían que hacer esos días, si lo hacen los fines de semana no terminan más, no van a encontrar más la pérdida. No, bueno, no es que para un gasista, para un gasista me parece que no es difícil identificar, identificar dónde están las pérdidas con el equipamiento adecuado. Por lo que dicen los padres, no solo la pérdida de gas, sino también el tema del pozo del baño. Esa es otra cuestión. Lo más peligroso hoy por hoy es la pérdida de gas. Sí. Lo más urgente es la pérdida de gas. Experiencias ya tenemos de sobra. Bueno, para finalizar, y tampoco le pueden dar de comer a los chicos ni darme la merienda por el tema de que no tienen por las pérdidas de gas que hay. Claro, claro, sí, también, tremendo, tremendo porque, bueno, es una escuela rural, como dijeron, y los chicos pasan o deberían pasar muchas horas ahí y no pueden pasar sin alimento, claramente. No, la verdad que sí. Bueno, voy a continuar ahí, pasa la moto, así que voy a seguir recorriendo la ciudad de La Plata. Subite a la moto, Juan, entonces. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Fue Juan Martínez contándonos qué sucede en las calles de la ciudad.